Música Bueno señores, esto es de innovación aquí en Puerto Cabello La corina y también la vanillación Las Llave Música Bueno estamos viendo a un agente de Sevin allá Música 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 También hay cohetes sonando Música 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 Estos cohetes son los que usan Esteban. Cacerolazo de las llaves donde estamos ahorita, aquí en la Corina y cohetes a esta bonización. Aquí en Puerto Cabello, Estado de Carabobo. Cacerolazo de las llaves de las llaves de las llaves de las llaves. Cacerolazo de las llaves de las llaves de las llaves de las llaves. Cacerolazo de las llaves de las llaves de las llaves. Cacerolazo de las llaves de las llaves de las llaves. Cacerolazo de las llaves de las llaves de las llaves. Cacerolazo de las llaves de las llaves de las llaves.